Bueno, familia, acá nos encontramos con mi prima Betty, que tenemos la oportunidad de tenerla acá en Georgia. Aquí con mi tía María, con mi tía María, mi tía Olga, ahí, ¿ves? Para todo mi... acá el esposo de Betty, que yo creo que es tacaño porque no me acuerdo su nombre. ¿Cómo se llama? Willy, ya me voy a acordar de Willy Colón, acá con niña Estela, mi esposa, la que me quita el cheque. Bueno, Estela, pues, para que no olvide a mi tato hermano.